Yo me asumo más como artesano de fotos, de imágenes, que como artista o como fotógrafo creativo Cuando uno dice fotógrafo creativo, automáticamente está diciendo que hay, no sé Es una etiqueta, cuando uno dice eso, dice también que no, que hay Parte de la fotografía que no son creativas, es como desprestigiar a la fotografía como herramienta de expresión Porque creativos pueden ser hasta las personas, las peores personas Creativos publicitarios, marketing político, son creativos No sé a qué se refieren con fotógrafo creativo Pero creo que soy más artesano Me gusta hacerlas, crear las imágenes